¿Qué tal caballero mágico? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Black Clover, que te aviso que he aprendido llamas internet con las ocurrencias de Tabata. Si alguna vez se la fumó de cabeza, esta es esa ocasión. También te recomiendo que te suscribas al canal, pues el perico no vive de ensalada. Comenzamos el capítulo con el regreso inesperado de Morris. El tipo parece una momia de pies a cabeza, pues sobrevivió a la manifestación de Lucifer porque Lucius lo salvó. De hecho, él no recuerda cómo sucedió, pero allí está, y no es el único en revivir. Detrás de Lucius vemos tres capullos hechos de raíces purificadas, y dentro de ellos están sus hermanos. Esa es la magia de Lucifero, pero transformada en una regenerativa. Aunque hay algo extraño, no los sana por completo, sino que los utiliza a su beneficio, como si no confiara en ellos. Entonces Lucius toca el pecho de Morris y lo cura por completo. Hasta la ceguera con la que nació ha desaparecido, muy similar a lo que Jesús hacía con los ciegos que se encontraba por el camino. Morris queda fascinado con este poder, ya que lo considera como el de un dios. Pero antes de continuar hablando, Lucius le toca la frente y le lava el cerebro. Ahora solo usará su magia para traer la verdadera paz al mundo. Un momento después, Lily aparece tras ser llamada por Lucius, pues quiere que vaya a un país lejano llamado Hinokuni, ya que su premonición del futuro ha comenzado a cambiar por alguna razón. La gente del país del sol se ha convertido en una amenaza para sus planes, así que ella debe solucionarlo. Esto significa que Lucius no sabe que Asta se encuentra vivo y que está en ese país. Además confirma que la existencia de Asta altera su futuro. Y otro pequeño detallito es que Ryu está viendo todo esto. Así fue como estos tres paladines llegaron a la tierra del sol, siendo para su sorpresa que la ciudad está vacía. Pero deciden continuar con el plan de Lucius, y lo primero que hace Head Grace es destruir la Puerta Tori con su magia de hielo, con tal de no hacerle perder tiempo a Lucius. Qué lindo es ver que las costumbres se mantienen. Luego Yululu, el encorvado, recita una magia de bestia, el Aullido Sagrado, liberando el dragón mitológico de cinco cabezas, aunque ahora lo llaman el dragón sagrado de la paz, pues su color ha cambiado al blanco de los paradines. Sobre el tejado del shogunato aparece cinco Ryusen listos para detener al dragón. Cuatro de ellos ya los conocemos por los capítulos pasados, y la nueva es esta mujer con aspecto de princesa. Un Ryusen por cada cabeza, siendo así que Ichika dice que no permitirá que nadie destruya a Hinokuni con ellos presentes. Mientras tanto, hasta fue llevado lejos de allí para continuar su entrenamiento, a manos de los dos Ryusen más poderosos del país, incluso más poderosos que Ichika. Uno de ellos tiene un pergamino abierto, así que fue él quien los trasladó con hechicería dimensional. Supongo que está basado en las mismas técnicas de Nakime. El otro es un arrogante quien solo desea demostrar su fuerza, y por cómo se viste ya sabemos que es uno de los hijos de Diana y King. Obviamente que no, puede que sea el papá de Asta. Voy a comenzar la fumarola con la pista oculta en el capítulo. Aquí vemos cómo han liberado al dragón de cinco cabezas de su sello, solo que ahora es blanco al ser purificado. Tómate un tiempo y dime qué curiosidad ves en la imagen. ¿Qué está grandote? Bueno sí, pero me refiero a sus ojos. Cada cabeza cuenta un número diferente. Este de aquí tiene dos ojos, este tres, este cuatro y así hasta llegar a seis. Lo que nos lleva a preguntarnos que entre ellos, ¿dónde se encuentra la cabeza con un ojo? Si se supone que es ascendente el conteo, ¿por qué no comenzó con el número uno? A no ser que la leyenda esté falseada y no haya sido un dragón de cinco cabezas sino de seis. La cabeza faltante de alguna forma abandonó o fue cortada del cuerpo de la bestia, yendo en esta época a parar al ojo de Ryu. Por eso dice que le gusta que lo llamen dragón, porque tiene el poder de una de sus cabezas. Y como yo les prometí que la diosa estaba relacionada con Juno, ahora verán por qué. Cuando tomamos la forma del parche de Ryu, nos damos cuenta que es el ojo de la providencia, o el ojo que todo lo ve. De eso no hay dudas, pero el contorno ya lo habíamos visto antes con Juno cuando obtuvo su doble grimorio. También existen las grandes coincidencias que posee con la imagen de la doncella celestial, que se supone apareció del cielo en la tierra del sol. Cuando Juno es descendiente de Lois, su padre que representa el sol, y Ciel, su madre que representa la luna. Mientras que Juno es el nombre de una diosa romana. Siempre llamó mi atención que fuera la familia real de Spade quienes custodiaban una entrada al inframundo, y que la otra estuviera ubicada en Hinokuni. Es como si la diosa al sellar el dragón, hubiera sido enviada al continente Clover a través del inframundo. Y al encontrarse con esta salida, no tuvo de otra que permanecer allí custodiándola, convirtiéndose así en una ancestra de Juno. Hasta me atrevo a decir que si Lucius lo toca e intenta purificar su alma, saldrá esta diosa en vez de una marioneta. En cuanto a la triada, regresó pero no regresó, pues porque Lucius aún no tiene planes para regenerarlos por completo. Solo está combinando sus poderes para revivir a las personas, ya que de forma consciente ellos nunca aceptarían ayudar a otros, o sea que son unos impresentables. Esto significa que puede crear un cuerpo entero solo teniendo su alma, lo que abre la posibilidad de revivir a ciertos personajes como Lichita, Allen, Lumiel, Asier y Cuanto Chorizo haya perecido en las últimas guerras, dándole la razón a los críticos de que nadie fallece en Black Clover. Y esa parte es lo que no me gusta de la historia, porque una gran obra deja ir a grandes personajes, no a todos, sino uno que otro de vez en cuando para sazonar las lágrimas. Ahora sí, vamos con lo esencial del capítulo. Este sujeto que está vestido de la misma forma que hasta después del time skip. Es interesante que Tabata haya decidido hacerlo de una forma tan evidente, como si quisiera que pensáramos que es el papá de Asta, y puede serlo. De Lichita habría heredado marcadamente su apariencia, pero su tenacidad de entrenamiento, esa voluntad de querer ser fuerte, haya provenido de él. Y esa forma de vestir tal vez fue promovida por Ryu al ver a Asta con su ojo mágico, y a la vez sea una jugada maestra de él, para revelarle que este aún se encuentra vivo. Además de que se convertirá en su último maestro en Hinokuni. ¿Se imaginan que vayan juntos a Clover y se topen con Lichita Paladín? Eso sería como tomarse una pastilla tirada en la calle, doblar el dobladillo, subir para arriba, o jalarle las enredadas greñas a Madara. Y así termina el capítulo de esta semana, te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá, no se te olvide dejarme algún comentario, y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau.